Ya estamos de regreso. Yo le agradezco mucho al doctor Alex Caldera, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad de Guanajuato, Campus León. La disposición a venir a platicar del tema que esta semana se hizo público, del cual ellos me explican, pues también tienen información previa. Está con nosotros también el doctor Juan Antonio Rodríguez González, quien es el secretario académico de la institución, ¿no? Así es. De la división. Pues bienvenido, de la división, de la división. Bienvenidos y muchas gracias. Alex, ¿cómo ha sido esta semana para ti después de la denuncia? ¿Qué noticias previas había del tema? Y bueno, ¿cómo estás valorando esta situación en general en el campo? Obviamente dándole la relevancia que se merece. Yo creo que es un tema de primer orden muy grave en todos los sentidos. En términos de que efectivamente no podemos ser ciegos ni sordos a situaciones de este tipo. De hecho, sí debemos decir que particularmente, y mi diagnóstico parte de decir, que la división de ciencias sociales y humanidades en el Campus León, en ese sentido, yo creo que es la división, desde su comunidad, más sensible al tema. Naturalmente lo es. ¿Por su naturaleza? Por su naturaleza. Es decir, como objeto de estudio, el género y obviamente todas las problemáticas sociales derivadas de ellas, no somos agendas. De hecho, debo decirte que inclusive cuando se dio a conocer el primer caso, pues que tú has documentado bien, pues desde la división de ciencias sociales incluso fue que surgió mucho de la respuesta por parte de universitarios, pues por lo menos al reclamo de que se tratara el caso de forma... Cuando se discutió la inexistencia de protocolos de género... Exactamente, desde la división fue desde donde se generó, por ejemplo, la iniciativa de reclamar la existencia de esos mecanismos. Las compañeras, principalmente, colegas, obviamente también de otros campos, inclusive hace rato estaba viendo el programa previamente tuyo, de las compañeras que leía sus comentarios, de abrir, de vanesa, etcétera, recordarás que firmaron un pronunciamiento en su momento, ¿no? Y de alguna vez está muy conectado, pues, lo que pasa y es vivo ejemplo de la sensibilidad. Hay toda una línea de investigación en la politología, la filosofía o la sociología contemporánea. Exactamente, es el pan de nuestro día en la discusión, en el aula, en lo que se escribe en la división, inclusive, decirte, en las actitudes proactivas de los propios estudiantes, o sea, somos, hay que decir, los responsables de esa concientización. Pero además hay un factor, me entero que, por ejemplo, carreras como trabajo social son mayoritariamente mujeres las que estudian, ¿no? Exactamente, son carreras que le llaman feminizadas, ¿no? Por su situación social, pero que obviamente también hay varones. Pero sí, y donde hay una carga muy particular, obviamente, en el sentido de abanderar las causas. Y de todos los programas educativos, ¿no? No lo suscribiría. Entonces, es algo vivido naturalmente. En ese sentido, también, cuando el rector general creó particularmente el programa institucional a través de una comisión primero, algunos de los compañeros de la división participaron, incluyéndome. O sea, en ese sentido, el rector Luis Felipe me invitó a formar parte del primer grupo que formó el primer comité. Yo desde entonces he procurado, y lo puedes constatar, la interlocución con las propias compañeras. Hay un diálogo abierto, porque aparte de amistad lo hay con las compañeras. Las alumnas. No, me refiero a las compañeras colegas. Las maestras. Las alumnas, obviamente, para que me dirigieran su punto de vista, obviamente había intercambio, ¿no? En el caso de Vanessa Góngora es compañera, mi amiga, de muchos años, es decir, somos amigos. ¿Quién dice? Vanesa Góngora. Somos de Aguascalientes, ambos, ¿no? O sea, hay un diálogo muy cercano. Usted fue mi alumna desde entonces, esta Vanessa. Y de esto en particular, que se conoció el martes, porque yo veía tu entrevista ayer. Pero, bueno, un poco previamente el tema, porque yo creo que es importante. Somos la única, o sea, para abordar el tema, somos la única división incluso que tiene un comité de equidad y género particular de división. Es decir, el Consejo Divisional creó, en su atribución de crear un comité de equidad y género, donde quienes participan principalmente son profesoras y profesoras, principalmente que creímos sensibles. Sandra Estradas tiene ese comité, la doctora Teodora ha adoptado, Ángel Serrano, Aurea Valerni. Los alumnos tienen participación. También se abre una convocatoria, porque el Consejo Divisional nombró a los catedráticos y ellos abrieron, a petición mía, a los estudiantes que participaron. Entiendo, inclusive, parte de las compañeras alumnas que participaron en la red de prensa de antier, participan en el comité. Pero bueno, la función del comité es promover los valores de apertura, de tolerancia. Sobre todo el objetivo es que construyamos un espacio, una universidad libre de violencia de género. O sea, expresamente esa ha sido la intención con construir estos instrumentos. Bueno, entonces ya abordo el antecedente. Con motivo del 8 de marzo, pues previamente este colectivo lo que hizo como acción fue hacer pegas en todo el edificio. Tenemos algunas fotografías, nos las hicieron llegar ahora. O sea, efectivamente se denunciaba en genérico violencia, existencia de violencia de género, violencia contra la mujer. Exactamente. Estuvieron pegados en todo el edificio. Y el acercamiento, más bien, en este caso es del propio Juan Antonio, hacia ellas es para decirles que no. Porque también había como el reclamo, cosas de que nosotros quitábamos estas cosas. Y claro que no, porque al contrario, porque yo di la instrucción de que se dejaran. Pero obviamente el diálogo, porque también muchas de estas compañías son de carreras de trabajo social principalmente. Nosotros tenemos recursos en general para que organizen coloquios. Y ellos los organizan, simplemente están... Y en ese contexto fue que platicó Juan Antonio con ellas y salió el tema de las pegas. O sea, cuando ellas colocan estos carteles, las busca. Las busca a los otros, sí. A las alumnas. ¿Con el motivo? No por los carteles. No, el motivo, bueno, primero nosotros los permitimos que las pegan. ¿Te logramos los tres, no? Sí, permitimos que las dejaran, ¿por qué? Por la propia naturaleza de la edición, por la propia naturaleza de los profesores y de las disciplinas. Somos ciencias sociales y humanidades y no, bueno, somos afines pues a todo tipo de manifestación. Las dejamos. No, yo tuve una reunión con ellos, con un comité que organizan sus coloquios de estudiantes para estudiantes. En este caso tuve una reunión con el coloquio de trabajo social, en el cual pues estuvimos discutiendo pues los recursos con los que se les iba a aportar, las actividades. Entonces, en algún momento de la plática salió el tema de las pegas, ¿sí? Entonces, el hecho de que se denunciara concretamente acoso sexual de profesores no prendió alarmas. Sí, sí, por eso mismo salió el tema. Sí, salió el tema. Tenía muy poco de haberse pegado cuando saqué el tema pues ahí a relucir. Les dije, oigan, está bien que hagan este tipo de manifestaciones, no las reprimimos, pero recuerden que tenemos un protocolo. Porque justamente alguien del comité que encabeza justamente ese comité del coloquio forma parte del colectivo. Y que estuvieron también en la entrevista, en la rueda de prensa del martes. Entonces, a ella misma le dije, bueno, pues ustedes saben que hay protocolos, saben que estamos abiertos aquí para darle causa a estos protocolos. Saben que ya ha ocurrido un suceso y nosotros le dimos cauce completo hasta donde nosotros nos competían. Bueno, hay un caso que también yo lo mencioné a Jessy, que también abordamos el caso. De un profesor de teatro, ¿verdad? Sí, efectivamente. ¿Ellas se quejan de que no lo corrieron por el acoso, sino por otra causa? No, obviamente no se corrieron por el acoso porque efectivamente sí hay muchas limitaciones con la reglamentación estatutaria. Y aquí hay una cosa que nosotros dejamos claro. O sea, este protocolo es perfectible. Es perfectible totalmente. Porque ¿qué es lo que hace el protocolo? El protocolo acompaña a la víctima, se suponen las dimensiones que hay que acompañarla. Inclusive en lo académico, en lo psicológico y en lo legal, que es lo principal. Pero a los que nos toca operar son los órganos colegiados, que en este caso son los disciplinarios. En este caso, y para la audiencia tenga claro, estamos hablando de otro caso que sucedió. Sí, en 2016. En 2016. ¿Tú no eras director aún? Cuando entró la demanda, no. Pero yo ya recibí el caso, es decir, tenía tres días de haber sido presentado por siete estudiantes contra un solo profesor. Que, insisto, no es ni uno de estos mencionados. No, es una gente que ya no está en la división. Que era un profesor de teatro, efectivamente. Y que, aunque tengo más, el modus operandi, pues operaba por ahí, ¿no? Pero bueno, lo que se canaliza es a la Comisión de Honor y Justicia. Compuesta por profesores y alumnos. Que el nombre del Consejo Divisional, que es permanente por dos años. Atendió el caso. Y, obviamente, su limitante es, en términos de sanción, lo que da la norma. Que es la famosa crítica, los famosos ocho días de solo suspensión. Que es lo que dice la norma y no puedes extralimentarte. Como Comité de Honor y Justicia, lo que sí utilizamos nosotros... Todo un tema es, en términos, que no depende de la división. Pero, obviamente, con la voluntad de hacer las cosas, buscamos en la norma por dónde sí se puede. Inclusive, en su momento, yo platicé con muchas... Ahora, déjeme. Digo, se me parece muy interesante, pero en obvio de tiempo un poco para irnos al tema que nos importa. Digo, todo lo que dices me parece importante, Alex. Pero quiero comentarles lo siguiente. Yo platicé con las chicas que estuvieron aquí en el programa el mismo día de la denuncia. Y me decían ellas, el clima que vivimos no es tampoco de una agresión radical que nos permita presentar un caso. Y tienen muy claro lo que ha pasado en otras situaciones. Incluso el caso de Isabel Puente, que es el caso Cala. Ok, pero sí, de repente la ubica a la víctima. Isabel ya ha dado la cara también. Sí, claro, que ese también hay un caso concreto muy bueno. Entonces, nosotros vivimos un clima donde los profesores nos hacen comentarios que no nos gustan, nos hacen insinuaciones que no nos gustan. Dicen, pero ¿podría ser demasiado delicado que nos estemos quejando de eso? Dicen, pero no nos gusta que eso esté pasando. ¿Hay que se puede hacer? Mira, ahí el problema, digo, que es lo grave, digo, porque efectivamente, y te voy a decir, no hay un caso concreto armado, y ahí es un poco lo delicado también, porque efectivamente nosotros como autoridades nos toca actuar conforme a la norma. No podemos hacer nada más. Fue eso que te decía yo hace rato del caso, pero bueno. ¿Y cómo hay voluntad? No hay códigos de ética. Sí, claro. Por eso hay que buscarle cómo se actuar. Entonces, ¿cómo actuar en su momento? Pues canalizamos a menor injusticia, perdón, a ingreso de permanencia, y el profesor se canalizó ahora a recursos humanos para su cese. Y sucedió. Bueno, ese es el cuarto caso. Pero en este caso concreto, efectivamente lo delicado, que inclusive, pues, los propios protocolos incluyen, pues, protección, efectivamente, primera instancia para la víctima, y con perspectiva de género lo debe ser. Pero obviamente, en esta perspectiva, también incluye la violación de los derechos humanos, también de profesores. En este caso, ¿qué es lo grave que nosotros vemos? Obviamente, sin desatender la importancia y obviamente el compromiso de atender. La terapia es a que mencionaron sus nombres. Mencionaron los nombres. Sobre todo, y tú sabes, la repercusión que esto tuvo a nivel, inclusive, no decía ni nacional, inclusive internacional. Yo lo vi en medios internacionales, el impacto. Eso ya lo dijo el secretario general de la universidad. Pero bueno, eso no más para que quede un poco hasta dónde podemos y a dónde debemos nosotros procurar cuidar los derechos universitarios, inclusive humanos, porque también como autoridad nos toca, de todas las partes. Entonces, no me voy a quedar y clavar en esto, como luego decimos. Sí, bueno, pero a ver, si se presentó en marzo una primera situación, ¿ahí se manejaron nombres de profesores en el ámbito interno? No, no, no. La plática fue en este sentido. No fue una presentación de denuncia, no denunciaron absolutamente nada, sino lo que yo hice fue decirles que hay canales, además de la pega que estaban haciendo, que por qué no se acercaban por la vía institucional. Que la vía institucional comprendía un género y comprendía hacer la denuncia formal con nosotros. Luego, más adelante volví a acudir a su salón por una cuestión de horarios, porque, bueno, teníamos que platicar sobre los horarios. Me acompañó la coordinadora del programa y retomé el asunto y les dije, oigan, ¿qué han hecho? Porque lo que están haciendo es que, si ustedes saben de algún caso, de algún profesor, lo invisibilizan poniendo los profesores. Entonces, creo que él va a estar más cómodo. La otra, revictimizan a la víctima porque se va a sentir señalado. Si ustedes saben algo, creo que la obligación de toda persona es hacerlo claro, denunciarlo, y aquí estamos con ustedes. Cuando ustedes digan, hay el caso que ya llevamos a cabo. Entonces, ese fue el acercamiento. No fue un acercamiento de ellas hacia nosotros, fue un acercamiento de nosotros para decirles, están haciendo esto es porque algo saben. Si algo saben, externenlo, por favor, porque si no están revictimizando a la víctima y están invisibilizando al agresor. Y hasta ahí. Lo están protegiendo en el animato de que los profesores de la universidad acosa. Bueno, ahora se dieron los nombres, tú dices. Bueno, los profesores pueden actuar. Y creo que ese es un derecho individual de cada uno de ellos. No, claro. No nos corresponde como universidad actuar en consecuencia de ellos, pero sí, obviamente, una afectación que seguramente ellos sabrán cómo actuar. Pero lo que sí, efectivamente, para el caso particular, inclusive yo pedí que habláramos contigo, es porque de entrada lo que se dijo que en marzo, ellas fueron las que fueron a buscarnos. Y denunciar no es cierto. Nosotros las buscamos en este contexto y nunca manejaron nombres en concreto. De marzo a la fecha no ha pasado nada. De marzo a la fecha nunca hay, ninguno de ellos en particular, en este caso ellos mencionan. La denuncia del martes a ustedes los sorprendió. Exactamente. Inclusive escuchamos nombres de los profesores de manera sorprendente. Todos ellos son profesores efectivamente, muy destacados académicamente. Ahora, ustedes dirigen una institución, son el mando uno y el mando dos. ¿Pasa esto? ¿No les preocupa un poco ir a fondo del tema y decir ¿qué está pasando? Mira, el gran reto que tenemos... Antes de lo formal y de lo... Nosotros, como tú dices, director y secretario de la división, el principal reto que tenemos, hacia ahora, en el momento lo tenemos ahorita, es como reconstruir la confianza. Exactamente. Entonces la confianza, pues pasa por la verdad. Y pasa porque efectivamente haya voluntad de hacer las cosas. Y en ese sentido, lamentablemente, el único que hace es que se presente. Porque tenemos que... Inclusive para la protección de víctimas, en este caso, tiene que ser sobre hechos concretos y sobre situaciones y personas específicas. Porque no es en genérico. Porque no tenemos un grupo de profesores como por ahí manejaron la palabra, y lo voy a decir, cachondo. Bueno, eso no lo dijeron ellos. Sí, no. Pero dijeron un medio que lo utilizó. Él debe decir que... Bueno. Y que tiene en un centro... Así como los profesores. Sí, es en generalidad por comentarios, dicen, ¿no? O cómo me mira que efectivamente, de entrada, eso es un problema. Pero siempre es finalmente percepción. Y los profesores pueden decir, oiganme, este... Pero entonces, o sea, no hay una situación concreta, es decir, de, no sé, una situación de un tocamiento, de inclusive algo directo, ¿no? Inclusive muchos, o algunos de los casos, implica un poco ahí, pues, situaciones específicas personales, ¿no? De tipo de relaciones de alguien diario entre adultos, que inclusive mi posición como director en los casos concretos es que finalmente, pues, los profesores y las alumnas, que, bueno, en este caso, no hay una relación de matrimonio, por ejemplo, en algún caso, que usted ya se mencionó en la red de prensa, pues, en mi caso, mi posición es esa, pues, no puedes prohibir... Si se genera un problema y obviamente... Pero hay universidades que sí tienen ese protocolo. Pero bueno, creo que... Se prohíben las relaciones entre profesores a nivel internacional. Pero bueno, en este caso, quizá, es una falta de perspectiva que hay gente... A ver, yo quiero ir más allá. ¿Cómo recuperar esa confianza? O sea, ¿cómo lograr que en la facultad reine un clima de armonía? Bueno, vimos además ayer la protesta... Es que, por ejemplo, muchos... Y se interpretó... Pero la verdad de ambos lados. Que de las de... Sí, exactamente. De ambos lados siempre. Y nosotros estamos en el compromiso... ¿Laticarán con esos cinco profesores? Sí, claro. Independientemente de que sus derechos tengan algo... Inclusive, están en esos términos y dicen, oye, pues, o sea, que haya la voluntad de que se diga, si haya algo que efectivamente se comente. Porque lo único que se tiene son hechos genéricos. Inclusive, ni presentados formalmente, dicen, bueno, es como me mira. O sea, cosas de ese tipo. Entonces, yo creo que es importante... No trivialicemos tanto. Yo creo que valdría la pena conocer cada caso. sí, y por eso estamos invitando. No quiero trivializar. Queremos que en ese sentido se formalice la situación. Esto sería una invitación a denunciantes. Una invitación a denunciantes a que presenten denuncias en caso que los haya en todos los sentidos antiguos y nuevos para que esto se pueda dar causa. Independiente de la formalidad de presentar un formato en un género y todo. O sea, hablar con ellas como una facultad de ciencias sociales y humanidades que vamos a sentarnos aquí platónicamente a hablar entre todos y decir, ¿qué pasó? Yo hago el compromiso porque no se ha hecho hasta ahora. Yo ayer le pedí a Juan Antonio que las buscara para platicar la invitación pública que nos reunamos, platiquemos en concreto con las alumnas. Finalmente, la oficina de los dos nunca está cerrada. Nunca hemos cerrado la puerta ni a la prensa. O sea, creo que esa es la actitud que yo le he pedido a Juan Antonio que tengamos porque, como digo, nuestro gran reto es restituir la confianza. Las crisis pueden servir para crecer, ¿no, Alex? Sí, exactamente. Porque lo que te he dicho de la actitud de hacer acciones concretas para tener una universidad, por lo menos lo que a mí me toca como director de división de ciencias sociales, efectivamente libre de violencia, pues parte de hacer las cosas, efectivamente. Pero bueno, también me toca procurar que los derechos de todos, tanto alumnos como profesores, esté procurada. independientemente de todo, no, es una escuela que promueve, pues, no sé, un pensamiento crítico, ¿no? Sí, es nuestra bandera. ¿No les parece interesante que hasta los demás hayan hecho esto? No es un acto en medio de lo que vivimos con la juventud, con los millennials, del desapego, yo creo que ustedes mismos batallan en las aulas con gente que no quiere leer, que no se interesa en los temas. Y lo señalamos, claro. Y que estas chicas hayan tomado esta edición, no hay un valor tan cívico. Yo creo que es importante. Aquí el tema, el problemático es que es, en concreto, te digo, es el tema de los nombres sin ninguna denuncia concreta. Aquí yo creo que eso es un problema, porque sí estamos afectando de entrada la presunción de inocencia, que ese es un derecho consagrado institucionalmente. ¿Tú estás pensando que ellas habrían inventado algo para dañar a algún problema? No, necesitamos documentar, por eso estamos inventando, estamos invitando a que en estos casos, porque ya se fue a un paso. Y por el lado de los profesores también se les pedirá, a ver, revisa tu actitud para que no des lugar a que hay equivocos. Y te voy a decir, inclusive, porque hay una situación concreta, la profesora que acompañó parte de la División de Ciencias Sociales se había tenido acercamiento efectivamente con nosotros. Mónica. Tiene un caso, sí, exactamente, pero que no tiene que ver con los cinco nombres mencionados. Era un profesor de tiempo parcial con respecto a una alumna que en particular hay una problemática ahí delicada que en términos emocionales, por decirse, en términos individuales de ella. Entonces, realmente la situación de acoso presumible que se estaba acusando, pues entendía que fuéramos con tranquilidad. Yo cité al Comité de Eugénero para que efectivamente con la profesora pudiéramos asesorarnos de cómo atender mejor el de... Vino el personal de Eugénero y la profesora se disculpó unas horas antes y no estuvo con nosotros. Y lo que hicimos nosotros en lo que nos corresponde fue ya no contratar al profesor porque no teníamos nada de lo que hicimos este semestre y ya no está el profesor con nosotros en la división. Ahora, las chicas y las maestras que participaron en esto supongo que no tienen nada que tener. No, no, pero yo digo esta cuestión en particular el único acercamiento es decir yo sí insisto particularmente que nuestra división no ha estado cerrada para recibir las denuncias a escuchar a las víctimas obviamente con perspectiva ajena porque no se trata de revictimizar porque efectivamente el caso que tuvimos y que llevamos a buen término lo tratamos de cuidar al extremo precisamente porque efectivamente el día que yo tomé protesta como director de división era el caso que estaba en ese momento ahí y se ve y hubo manifestación yo estaba entrando pero estaba el caso recién ingresado y mi compromiso fue atenderlo y de la mejor manera obviamente seguimos un debido proceso y hubo momentos de desesperación por parte de la comunidad de porque no había información que cuidamos el debido proceso pero llegamos a las últimas consecuencias entonces creo que por eso un poco estamos aquí la invitación a las alumnas y en particular a quien se siente agredido para atender porque esa sí efectivamente es nuestra responsabilidad queremos construir una división porque en sí como división hemos tenido yo sé mucho impacto social en Guanajuato pues ya digo a lo mejor y me estoy tocando un poco y no me quiero adelantar pero conociendo algunos de estos casos no amerita un inicio de un proceso pero amerita una llamada de atención ¿esto podría ocurrir? claro en el caso de que existe necesitamos nosotros tener la iniciativa y lo estamos haciendo para investigar si hay un caso que efectivamente no amerita pero se necesita efectivamente en función de los protocolos no solamente de lo que nos da la universidad sino que lo que se recomienda internacionalmente que el planteamiento que hicieron y tal vez con la intervención de la organización de las libres es que quieren platicar con el rector que en general no está funcionando lo que se aprobó hace dos años y ese diagnóstico lo compartimos presentar denuncias que la universidad no está siendo sensible al tema mira yo creo que el esfuerzo que está haciendo por mucha gente y aquí mi reconocimiento que lamentablemente ya no va a estar en emesio hace rato que es un reconocimiento que es un gran trabajo desde el programa de equidad de género porque nos atendió siempre en todos los casos inclusive que es la parte que te quería platicar con respecto a los profesores derivado de la denuncia esta que te decía que bueno el acercamiento que tuvo la maestra con respecto a este caso lo que me recomendó en emesio fue hacer un taller precisamente de masculinidades déjame decirte que los profesores nombrados estuvieron en ese es decir con toda la perspectiva hablaron las cosas como son o sea la verdad esto fue que mes fue ha sido mayo el mayo la inconstancia de la participación pero bueno no es que el taller transformó pero lo que digo son acciones que si tratamos de generar dentro de la división esto sirva para mejorar yo creo que sería la oportunidad no te hemos escuchado lo que preguntaba es justo de los valores bueno es una división que si promovemos la participación activa de nuestros estudiantes las seis disciplinas que tenemos son muy proactivos entonces las manifestaciones no las vemos mal es parte de nuestra propia formación nosotros tenemos materias que tienen que ver con movimientos sociales con género preservar no sea como un espacio plural también es lo es lo es de hecho las escuchamos y reiteramos la invitación las tuve yo a todos ellos como alumnos los conozco muy bien entonces pues recuperar esa confianza que en algún momento entiendo que no tuvieron pues para manifestarlo con nosotros pues nos vamos a acercar nuevamente y así pues propiciar el acercamiento porque somos muy muy sensibles a lo que ellos se están manifestando correcto bueno pues es que no se convierte usted en un linchamiento que se convierte en una forma de que las cosas se sanen en una institución que viene a ser relevante en León que hay una escuela de ciencias sociales y humanidades de una universidad pública ante la abundancia de carreras tecnocráticas y técnicas creo que hay que preservar estos espacios yo les agradezco mucho no sé si quieran agregar algo no es el llamado otra vez de nuevo de que estaremos en contacto con los muchachos entiendo que efectivamente también se entrevistarán con el secretario general estamos en comunicación y nosotros a la atención y es lo que nos ha dicho propio Luis Felipe Guerrero como el propio que atendamos el asunto que escuchemos que no dejemos que no escatimemos en nada inclusive bueno no ha salido pero si pedimos a la universidad un comunicado porque yo creo que eso también nos corresponde a nosotros si pedir que por lo menos efectivamente de los cinco nombres de los profesores que se mencionaron no se ha iniciado nunca una denuncia inclusive en los casos del acercamiento de las alumnas con nosotros nunca se había manejado en ningún caso de estos cinco en ese sentido si hay algo pues que se presente que se presente muy bien y también queda el compromiso de que se hablará con ellos al mismo tiempo que se habla con ellos también se hablará con ellos y están interesados en hacerlo obviamente están muy preocupados inclusive digo obviamente porque son por lo menos lo que nos costa como académicos buenos académicos entonces pues la idea es que la edición sí y tienen ese derecho también sí claro Juan Antonio ya no no también bueno pues además de que son buenos académicos los estudiantes también son excelentes estudiantes entonces pues estamos en vías de escuchar a todas las partes muchas gracias a Juan por la disposición a platicar de estar aquí con nosotros en la revista La Una vamos a continuar yo quise llamar a Isabel Puente para conocer su experiencia como una sobreviviente de todos estos hechos porque en el origen de su caso está la creación de un género y dos años después creo que ella que además se ha especializado ahora en estudios de género puede también darnos una visión del tema voy a enlazarla telefónicamente en un momento y le agradezco mucho a Alex Caldera a Juan Antonio Rodríguez su presencia aquí con nosotros regreso en un minuto